Un señor cuento Del libro de fútbol somos el cuento de Rodolfo Braseli, El arco de Noé Hay indicios fuertes y acreditados indicios de que fue así la cosa Uno, en el principio creó el supremo los cielos y la tierra Dos, y la tierra resultó poblada de ausencias y desordenados presentimientos Tres, y entonces dijo el supremo, sea el sol para que sea la luz Y fue la luz Cuatro, y vio el supremo que la luz se enredaba y se embadurnaba con las tinieblas Y sin más, se paró la luz de las tinieblas Cinco, y el supremo llamó día a la luz y noche a las tinieblas Seis, y siguió su faena juntando todos los cielos en el cielo y todas las aguas en el agua Siete, y el supremo llamó a lo seco tierra y a las aguas mar Omitió decir que el mar es más propiamente Debía llamarse la mar Ocho Después el supremo dijo Produzca la tierra hierba verde No vamos a abundar en más detalles acerca de la gestión hacedora del supremo El inventario más que ardo sería extenuante Pero conviene no dejar pasar por alto ni por bajo Que una de las primeras medidas del supremo fue esa Produzca la tierra hierba verde Es por demás curioso que ese mandato anterior a la creación de pájaros Peces, bestias de todo tipo de animales Anterior incluso a la creación del hombre y costilla mediante de la mujer No nos haya llamado la atención ¿Por qué tal urgencia, tal prioridad en esa decisión del supremo Cuando Rotundo mandó Produzca la tierra hierba verde ¿No hay en esto acaso un fuerte presentimiento de lo que vendría a ser luego El verde lecho de una cancha de fútbol? En otras palabras Que el supremo prefirió hacer primero el teatro El escenario Y después a los actores ¿Por qué procedió así? Él, que dicen todo lo sabe, lo sabrá Avancemos hacia el nudo de nuestra historia Hay noticia bíblica de que Adán El pionero de los pioneros vivió 930 años Después lo descendieron Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch Enoch murió jovencito A los 365 años Matusalén, Lamec y Noé Por fin llegamos a nuestro hombre Siendo Noé nieto de Matusalén A los 500 años engendró a Sem A Cam y a Jafet A esta altura del suceder Es que el supremo mira para abajo Y advierte en el mundo Una corrupción galopante de aquellas Uno Y miró el supremo la tierra Y dijo a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia Y la violencia de frivolidad Lavaré arrasando Arrasaré lavando con todas las aguas habidas y por haber Todo es inmundo Lo inmundo para siempre será lavado Dos Hazte, Noé, un arca de madera Harás aposentos en el arca La revestirás con brea por dentro y por fuera Y le harás piso bajo Segundo y tercero Tres Y del dicho al hecho Para mí no hay ningún trecho Dijo el supremo He aquí Que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Lo dicho Todo lo que hay en la tierra morirá Cuatro Mas sellaré un pacto contigo, Noé Y entrarás en el arca tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres de tus hijos Cinco Y de todo lo que vive y respira De toda carne Dos de cada especie Macho y hembra serán Meterás en el arca para que vivan contigo Seis Y toma contigo de todo alimento que se come Y almacénalo Y servirá de sustento para ti y para ellos Siete Y lo hizo así, Noé Procedió tal cual el supremo le ordenó Ocho Y pasados siete días las aguas del diluvio Vinieron a cabalgar sobre la tierra entera Nueve Y hubo lluvia sobre la tierra entera Cuarenta días y cuarenta noches Y las aguas crecieron y alzaron el arca Y se elevó sobre la tierra Y las aguas subieron más y tanto más Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos Fueron cubiertos Y todo lo que había en la tierra dejó de ser Diez Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días Once Y se acordó el supremo de Noé y de todos los que estaban con él Doce Y desembolsó un viento sobre la tierra Y disminuyeron y se retiraron las aguas Y asomaron nuevas las viejas cimas de los montes Trece Y mandó Noé una paloma a que viera si en verdad el agua se había retirado Y empujada por el presentimiento de Picasso Volvió la paloma con una rama de olivo en el pico Y Noé entendió que podían bajar a la tierra Catorce Y habló el supremo a Noé y a sus hijos con él Mi arco he puesto en las nubes Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne y toda esperanza Sobre la paz de la tierra Quince Y dijole nuevamente el supremo a Noé Mi arco en las nubes es la señal del pacto Fructificad y multiplicaos Dieciséis Y al tiempo comenzó Noé a labrar la tierra Plantó una viña Bebió del vino en demasía Se embriagó y se desnudó en la celebración Y los hijos caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos los rostros Y así no vieron la desnudez como si la desnudez no debiera verse Diecisiete Y vivió Noé después del diluvio otros trescientos cincuenta años Dieciocho Y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años Y murió por fin diciendo joder Como se pasa la vida Diecinueve Y manso murió Noé Repitiendo a su heredad Lo que el supremo había con él pactado No habrá más diluvio sobre la tierra Veinte No más diluvio Dijole siete veces Noé a sus hijos Pero cuidado Porque llegado el caso El supremo suplantará el diluvio con la globalización Veintiuno Y Noé no dijo más Ni más respiró Veintidós Y los hijos de Noé naturalmente desoyeron al viejo Algo tarambanas Los Noé no atendieron la advertencia postrera del anciano padre No se les dio por sospechar que la globalización es un flor de diluvio Que prescinde del agua Pero volvamos al arca Y a su muy selecta tripulación Dicho lo siguiente con el mayor respeto en honor a la imprescindible verdad Es tiempo Ya De señalar algunas omisiones en los textos bíblicos Noé Transgredió No cumplió estrictamente las indicaciones del supremo Hizo Una excepción en cuanto a su comitiva Además de su mujer, bastante silenciada en los relatos sagrados De sus hijos y las mujeres de sus hijos Noé Noé embarcó a un pibe Tal cual A un pibe En realidad el pibe se embarcó sin permiso Y a Noé no le dio el cuero ni el corazón para tirarlo por la borda Donde comen ocho comen nueve, pensó Pero más que eso El pibe le cayó simpático porque era atrevido hasta la insolencia Porque pedía las cosas sacando pecho Ya el arca alzada por las aguas El pibe siguiendo la recomendación de Noé No asomó hasta pasados varios días Cuando se dejó ver, los hijos y nueras de Noé Lo miraron con celo y recelo Noé, por así decirlo, puso en vereda Este pibe Este pibe es sagrado, no se toca Me lo recomendó el supremo Mintió para ser expeditivo Por aquellos días y noches el mundo era nada más que mar Para el arca de Noé y sus tripulantes la brújula estaba de vicio Daba lo mismo al norte que el sur, que el este, que el oeste Llovía con sol y llovía sin sol Siempre llovía La monotonía los iba ganando a todos En eso estaban olvidados A la buena del supremo Cuando falleció inesperadamente un cordero Sin que mediara intención de sacrificarlo Sus carnes fueron deshojadas Y sus entrañas también El pibe que andaba por ahí alzó la vejiga y se la llevó a su rincón Al día siguiente apareció con la vejiga inflada y en sus pies La levantó con la punta del pie izquierdo y después empezó a darle dulces toquecitos hacia arriba La vejiga subía y bajaba Iba de un sitio, de su cuerpo al otro Jamás tocaba el piso Noé Noé empezó a ver esa delicia Y pronto llamó a toda su familia para compartir el asombro Enseguida todos miraban deslumbrados al pibe dándole y dándole a la vejiga Empeine, 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 empeine Rodilla, empeine, empeine, rodilla, empeine, rodilla Cabeza, cabeza, empeine, empeine Noé, cada día más parecía a Walt Whitman No pudo contenerse Fue y lo abrazó Más, lo escondió entre sus brazos Ni la afectuosa fusibilidad Le hizo perder de vista la vejiga al pibe Ese día trajo su noche La noche lo encontró a Noé desvelado Pero no se disgustó por el insomnio Resolvió caminar Atravesó de punta a punta los trescientos codos que medía el arca Eso lo estaba haciendo al compás de su pipa En la penumbra adivinó una sombra pequeña Y enseguida se dio cuenta de que era la del pibe No quiso asustarlo Por eso a media voz como para compartir un secreto le dijo ¿Se puede saber que buscas en ese arcón una L? ¿Una L? Sí, don Noé, una letra L ¿Para qué la L? Para agregársela a mi nombre Mi nombre necesita al final una L A todo eso, granuja ¿Cómo dices que te llamas? ¿Diego? ¿Eh? Argentino ¿Cómo se dio cuenta don Noé que era argentino? Diego Pero no, no te enojes pibe Es una broma de abuelo ¿Y don Noé? ¿Y qué? ¿Me va a regalar una L para agregarle a mi nombre? No te hace falta la L La L sucederá en tu cuerpo La L brotará del pie de la pierna que tienes del lado del corazón Don Noé, no sea así Consígame una L para mi nombre No te va a hacer falta mi querido Pero es que yo tengo mucha sed de L Ya veo que eres incansable Una cornisa de alma y de índole Deme la L, don Que no, te digo que no Con la sed que tienes darás alegría y cuanta Pero ni una amiga de alegría dejarás para el cofre de tus días ¿No me dará la L? Anda a dormir A la mañana siguiente Noé fue el primero en alzarse de su cobertizo Por supuesto que llovía El pibe ya lo estaba esperando con el machacante pedido de la L Noé, resueltamente Noé, le dijo No te daré la L porque no te hace falta La tienes escondida dentro de tu cuerpo Te daré un arco ¿Un arco? El Supremo tiene un arco entre las nubes Tú tendrás un arco aquí en el arca Lo haremos enseguida con tres maderos y una red de pescar Lo pondremos allí, ¿ves? Adelante Unos metros antes del vértice de la proa Podrás darle con tu pie del lado del corazón a la vejiga inflada Te hartarás de meterla en ese arco El hijo mayor de Noé, también madrugador, se acercó a la conversación y dijo para prevenir Con el arco allí la vejiga pronto irá a parar al agua ¿Y después qué? ¿Vamos a casa a sacrificar al único cordero que nos queda? ¿A que no? Dijo el pibe y sacó pecho Y alzado el arco fue el arco de Noé Y el pibe empezó a darle viaje a la vejiga Y la vejiga iba siempre como un pájaro certero y obediente adentro de ese rectángulo nido el arco Siete veces acertó en el arco con la vejiga el pibe Y setenta veces siete Y siete veces setenta veces siete Y setenta veces siete veces setenta veces siete Siempre adentro, jamás afuera Así por días y semanas y meses En el arca de Noé todos se daban al ocio Un ocio concelebrado porque no hacían otra cosa que mirar en estado de renovado éxtasis Al pibe, sí, al pibe Miraba la mujer de Noé y miraban los hijos de Noé Y miraban las mujeres de los hijos de Noé Y miraban dos animalitos de cada especie Y miraba solo un cordero Porque el otro, recordemos, había fallecido sin sacrificio Y de su cuerpo fue que salió la sacra vejiga Y miraba a Noé con goce deslumbrado Y mientras Noé y los suyos y los animalitos miraban No se dieron cuenta de que por fin la interminable lluvia había cesado Y que las aguas ya bajaban Y que la tierra empezaba a asomar en las puntas de algunos cerros Y el pibe, en lo suyo, seguía dándole y dándole Decía ángulo derecho y ahí ponía la vejiga Decía ángulo izquierdo y allí también ponía la vejiga Era su pie Una mano era Su pie era una mano Una mano con ojos Viendo lo que veía Noé Pelamiendo goce debajo de su barba Dijo profético y algo triste para sus adentros Estás condenado a dar felicidad a los demás Diegol Un gran cuento de Rodolfo Braseli para Diego y su gente Del libro de fútbol Somos la condición argentina Habitado por Sudamericana Contamos el cuento de Rodolfo Braseli El arco de Noé El arco de Noé El arco de Noé